¿Te voy a contar una historia? Acabé mi secundaria y ahí fue cuando empecé a andar con la banda. Te jalaban, te escueleaban y después te dicen, ¿tu primer conejo o tu primera persona? Llega, ves como se desploma ese cuerpo hacia el lago, ya que tú lo matas, te lo levantan y como si fuera un trofeo. A los que yo les alquilaba las armas, ellos me llevaban oro y plata. Y pues la policía también se presta para eso. A mí nomás lo que me gustaba era tenerlas, intimidar a la gente. Que nadie se metiera ni conmigo ni con mis hijos. Por dinero sí lo haces. Pero es, no sé, la moda de los morrillos. Y le dice el niño todavía, y morritube, si tienes más te los compro. Andaba yo con un amigo, con el que antes me juntaba mucho. Y me dijo, ¿cómo ves? ¿Quieres que vayamos? Y dice, vamos, no hay pedo. Y él traía una pistola chiquita porque él tenía que manejarla. En el tiempo en el que lo estuvimos ganadeando, yo decía, no, Jai, no los encuentre, porque de aquí vamos a desencadenar algo muy fuerte. Y nos vimos y disparamos. No es como lo cuenta. No es de colores. Todo blanco y negro.